HL desde el templo de la poesía Taitús, K-Bit, Bane, R-A-P Es palpable, me vuelvo arrogante Los rayos se parten, se sigue cámara y acción Acribillan las palabras de antaño, causan erupción Las estrellas que ese MC prometió Se esfumaron en el fuego de tu ego El orgullo estranguló la primera impresión Recuerdo de tu ser en mi mente, se impregnó Esa depresión me impresionó, me cautivó El silencio otorgó, un hola, un adiós, mi mejor opción Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Desde que te fuiste, mi vida mejoró Los problemas se alejaron y ahora vivo mejor, más feliz Mi sonrisa es gracias a ti Sin ti conocí la libertad, amar no es juzgar Pensamiento fúnebre, la escritura me llevó a la cumbre No dejo que ningún tonto me deslumbre Ese amor de esclavitud, querer cambiarlo a uno no va conmigo Soy libre como el viento y tú eres ese peso tan intenso que me agobia Por eso mejor solos que ir atados a una soga Sin respeto no hay nada porque cuando los insultos y los golpes Entran sin razón, ya no hay amor, todo se acabó Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Oscura realidad que vive en un cajón Sentimientos estrofiados, lo que yo diría hoy Lo hago y lo canto porque caí en razón De la intervención, de cada discusión La vulgaridad le dio término a esta relación De un puño a la cara, de la cara a la expresión La expresión a las palabras, lo que canto con dolor Dolor es sentimiento, en cuatro paredes Es que eso es lo que siento yo Desátame las manos y déjame volar Salir de este mundo que no quería encontrar A tu lado infeliz, segundos felices Semanas infelices, años de tragedia Viviendo un inframundo que nunca salió de ella Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Si tú no estás, mi vida va a cambiar Una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Si tú no estás, mi vida va a cambiar, una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Si tú no estás, mi vida va a cambiar, una sonrisa podré marcar Si tú te vas, ¿quién de los dos reirá? Un adiós puede ser una simple palabra, pero decirla es algo mucho más complejo Es el resultado de tantas situaciones malas, pero también es el inicio de un nuevo proceso Viniste cuando más me sentía triste, soledad se marchó apenas apareciste Pero ahora que te fuiste, mi corazón insiste en extrañarte ya que sin ti él no resiste Mi mente te pensaba, pero ahora no te pienso, solo pienso en mis éxitos y en un nuevo comienzo Te quiero, pero ya no siento desespero, lo que sentía por ti ya casi va quedando en cero Mi razón me dice que esa fue la mejor decisión, dejarte así subrabas ante mi corazón Pero le pregunté a ese y ese mismo respondió, que ella se siente feliz porque te olvidó ¡Gracias!